Buenas a todas gente con ustedes, es por hacer un nuevo video para el canal Esta vez de Pokéden Coming, primero que nada chicos, felices fiestas patria a toda la gente de Chile Recuerden tomar con precaución, con moderación, cuídense mucho y para hacerlo bien Ya sea por cualquier motivo, pero la idea es que se pase bien esta fecha, ¿vale? El día de hoy vamos a ver la review de un Pokémon que realmente no es malo Es un buen soporte de equipo o de oscuridad, pero también puede aportar a los equipos de fuego Estamos hablando nada más y nada menos de Houndoom Vale chicos, Houndoom Es un atacante especial, lo vamos a revisar acá en la Pokédex Recuerden que ahora siempre estamos revisando los Pokémon acá en la Pokédex para ver realmente su potencial Estamos viendo que tiene 75 de HP, bastante bajito, 95 de velocidad, está bien 90 de ataque físico que no nos interesa, 50 de defensa física que está muy mal 110 de ataque especial que está bien, por eso es atacante especial Y 80 de defensa especial, lo cual está bien, está bien En sí un Pokémon con estadística bastante baja Es muy decantado para el ataque especial, ¿vale? Así que esa va a ser la función de nuestro Houndoom Tiene un racial value de 500, sus tipos son fuego y oscuro Estos son sus stats en el nivel 36 en un break de rare más 1 Un Bonson con Weeval y Hydreigon Arcanine y Absol Magmortan, Litleo, Namel Gengar, Snowbron, The Phantom Recordemos que Gengar es gratis Solamente por iniciar sesión Y los demás salen en gacha Realmente todos los Bons se pueden sacar Son bastante fáciles, por así decir El mío es de naturaleza tímida La cual yo sí recomiendo, chicos El juego también nos dice que te recomienda la naturaleza Hasty Que no la recomiendo Porque nos baja aún más las defensas Y como Houndoom va en la parte de atrás Es un blanco fácil para Scizor Modesto, modesto sí lo recomiendo, chicos Para ser aún más ofensivo Y Mild, bueno, lo mismo Que te aumenta el ataque especial y te baja la defensa Si bien el Pokémon tiene muy bajas las defensas físicas La idea es que no sea un papel completamente Algo tiene que aguantar, ¿vale? Lamentablemente este Pokémon no lo he usado Porque al ser de tipo oscuro Tiene debilidad contra el tipo bicho O acá no Ah, bueno, aquí no Pero tiene fortaleza en sus ataques de fuego Bueno, ignoren eso Está lo mismo Lo IV es bueno Lo IV es que vamos a buscar con Houndoom Son ataque especial, velocidad Ambas defensas y HP ¿Vale? Siempre en ese orden O si están yendo por una opción más rápida Velocidad, ataque especial, ambas defensas y HP El Break lo máximo que tengan Si es que lo ocupan Yo de hecho ocupé a este Pokémon Lo ocupé mucho O sea, no mucho tampoco Pero si estuvo en mi equipo Yo le tomé harto cariño Porque es uno de los pocos Pokémon Que tienen daño masivo A todos los Pokémon enemigos Que hace daño a todos los Pokémon enemigos A las seis La estrella, bueno Usa copias de Handauer Con fragmentos de Handauer Y Universal Charts Yo realmente no recomiendo Gastar Universal Charts en Houndoom Sinceramente creo que Hay muchas mejores opciones Pero si a ti te gusta El monotipo oscuro Que es donde más brilla O te gusta este Pokémon en sí Ahí ya Tú puedes hacer lo que quieras Con tu Universal Charts La skill, bueno Tiene la Charge Incrementa en 15% El vampirismo A un aliado random En la backlane Por dos rounds Eso quiere decir Que aparte de hacer daño Le da vampirismo De 15% A un Pokémon aliado De la backlane ¿Vale? Eso está bien Porque el vampirismo Es cuando golpea Roba vida Y te va curando a ti De a poquito Así que está bien Para el desgaste Está bastante bien Tenemos su small mug De tipo fuego Firefang Que añade Flashfire A un Pokémon Aliado Con el mayor Ataque ¿Vale? Así que ojito con esto Por eso un buen soporte Houndoom Si bien no es tan usado No es malo Es buen soporte Como les digo Porque añadiendo Flashfire Al Pokémon Con mayor ataque Le da un efecto De quemado Que se puede Estallar hasta 5 veces Y ese efecto De quemado Toma el 20% Del ataque especial Me imagino De handauer Y si no es de Perdón De handomb Y si no es de handomb Del Pokémon Que lo lleva Por dos rounds ¿Vale? ¿Cómo se llama? El flashfire El flashfire Lo tiene por tres rounds Pero esto se estaquea Hasta un máximo De dos rondas ¿Vale? Eso es lo que hice Tenemos Hunt Que es su Actividad Su ataque letal Que le pega A todos los enemigos Roba 20% Defensa física Y especial De todos los enemigos En una proporción De un medio ¿Vale? O sea Le roba El 20% De un medio De lo que tengan ¿Vale? Y esto es distribuido A todos los Pokémon Aliados por dos rounds O sea Nos ayuda a hacer Un poquito más tanque Y además Incrementa El vampirismo De los Pokémon Oscuros Por dos rondas Por eso Es muy buen soporte Para el monotipo Oscuro Y bueno Tenemos Su pasiva Que es Unity Que se embatalla Cuando inicia Cada ronda grande Por así decirlo El 40.5% Extra De ataque especial De Haundum Es distribuida A todos los aliados Por un round ¿Vale? Esto viene bien Para el Firefang Para los stacks De De Flashfire ¿Vale chicos? En los EV Bueno Como les digo Si es que lo van a ocupar Por lo menos En un Stage 2 Para que se active En la estadística Y el potencial Bueno Encantando El ataque básico Que nos sirve El ataque básico Muy bueno Y aquí Que nos aumente La estadística Viene bastante bien En general Todo lo vamos a ocupar Pero yo iría Primero por esto Y después por esto El Trinket Lo de siempre ¿Vale? Lo máximo subido posible Máximo estrella Máximo expertar Si es que lo van a ocupar Y bueno Vamos a ir a los objetos Que yo recomiendo Acá está Los objetos que yo recomiendo Con Hondum son El Magmarizer Que nos incrementa El ataque especial Además la velocidad Recordemos que el Hondum Es bastante rápido también Así que nos puede venir Bastante bien El Afocus Band Que nos da HP Y nos da la chance De guiar vivos Después de un ataque Letal enemigo Teniendo tan poquita defensa Esto nos puede venir Bastante bien La Silk Scarf Que no incrementa El HP y la velocidad Esto está muy bien Y además No incrementa El daño De los ataques De la habilidad Oscuro De la esquil Oscuras Lo cual El máximo daño De Hondum ¿Vale chicos? Tenemos la Free Storage Device Para hacernos más ofensivos Para hacernos más ofensivos De los objetos azules Tenemos el El Absorbull Que nos incrementa El ataque especial Y el crítico Tenemos la Quick Cloud Que nos aumenta La velocidad Y bueno De los objetos verdes Tenemos La Whipped Dream Que nos incrementa El ataque especial Y la Reaper Clock Que nos incrementa La velocidad Está muy bien La formación Que yo recomiendo Para Hondum No siendo monotipo Es la siguiente Arcanine Junto a Entei Con Agron En la Frontlane Una Frontlane Bastante dura Con muchísimo daño Gracias a Entei y Arcanine Potenciado por Moltres Obviamente Moltres también viene a potenciar Nuestro Houndoom Agron lo tengo Como Pokémon defensivo Mi Pokémon defensivo favorito De rango S Muy muy bueno Y atrás Tengo a Scyzor Uno porque en meta Y dos Se va a ver beneficiado Del Flash Fire De De Houndoom Entonces Va a ayudar Va a potenciar Aún más A nuestro Scyzor Además Estamos llevando Una formación De 4-2 La cual va muy bien Aumenta 20% El HP Y el 15% Ambos ataques Y yo creo Que esto está muy bien Obviamente Tú puedes llevar A tu Houndoom En un equipo Monotipo lucha Lucha Ojo El 18 de septiembre Está haciendo efecto Monotipo fuego Que tenemos varios Pokémon De tipo fuego Vale Hay varios donde escoger O de monotipo oscuro Que aquí ya no tenemos Mucho donde escoger Lamentablemente Tenemos 5 O yo por lo menos Tengo 5 de momento Entre ellos Está Zoroark Muy buen Pokémon Tenemos a Waybite También muy buen Pokémon Hydreigon Que también es muy bueno Entonces yo recomiendo Esta formación Chicos Así que eso Espero que el video Les sirva Si es que Usan el Pokémon No es malo Obviamente No es mejor Lamentablemente En este juego Ya Se están acostumbrando Todos a usar Los mejores Pokémon Que pueden sacar Pero no siempre Se tiene la suerte De obtener buenos Pokémon Como ven ustedes Yo tengo mi Houndoom De 5 estrellas Es porque me ha salido Muy repetido Pero yo no lo ocupo Pero quizás Debería ocuparlo O quizás Debería hacerme Una formación Con él Y aprovechar Esas 5 estrellas Porque Esas estadísticas Bases que te aumentan Las estrellas Lo hacen muy fuerte A cualquier Pokémon En realidad Así que eso Gente Cuídense mucho Y gracias por ver Denle like Suscríbanse para más Activen la campanita Por favor Cualquier cosa En los comentarios Y nos estaremos viendo pronto ¿Vale? El stream Lo tengo parado Estos días Por fiestas patrias Así que Dudo mucho Hacer stream Por lo menos Hoy día O mañana Pero obviamente Todo se avisa En el Discord Y en Twitter Que son las Redes sociales Que más estoy En línea Por así decirlo ¿Vale chicos? Así que cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente video De lo que sea Adiós 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 Adiós